El proceso electoral del 16 de febrero El proceso municipal Nosotros hemos dicho aquí Y hemos advertido la situación que hay Desde el punto de vista electoral De la compactación De lo que son las propuestas hechas por los partidos políticos Y la Junta Central Electoral Que es el árbitro del montaje del proceso Que debe existir Esa compactación para que el proceso Se desarrolle con diafanidad y transparencia Yo les expliqué la semana pasada A ustedes lo que había ocurrido con una sentencia Reciente del Tribunal Superior Electoral Que mandaba hacer una recomposición en muchos municipios del país Con esto de respeto a la cuota de género En ocasión a una resolución que yo critiqué aquí Y dije que esa resolución también era un toyo Del propio órgano electoral Porque en ocasiones daba un 33% solamente A lo que iba a ser la representación de la mujer En algunos casos Y Algunos científicos nos decían Inclusive en la misma organización a la que pertenecemos Que No era así porque no había manera de tu poder Lograr el 40-60 Porque se obviaba Obviaban O no querían reconocer Que pudiera ser más del 40 Nunca menos del 40 Pero yo creo que ellos Entendían que la Junta Buscando salida a Salomónica Por esto de que hay demasiado aspirante masculino Trataba de acomodar la situación A los partidos políticos Pero no tomaba en cuenta De que había mujeres Que aunque sean las minorías Dentro de las candidaturas Que habrá de postularse O precandidaturas que se presentaron En los partidos políticos Pues ellos tenían el derecho De acudir ante los tribunales A reclamar Esa cuota que le correspondía Resultados Ahí están Ahora los partidos políticos Tienen un problema del carajo Principalmente los que han hecho pacto Disloco como la oposición política Que ahora entre ellos Están diciendo La va a quitar tú O va a ponerla tú O te vamos a quitar el tuyo Busca tú una mujer En eso Se han pasado los partidos políticos Los últimos siete días Los últimos seis días Después de la decisión Porque cuando Hay que poner una mujer Entonces hay que sacar un hombre ¿Quién lo va a sacar? De los partidos que van en bloque de alianzas Principalmente los de la oposición Que yo siempre he dicho Que revisando eso Me he dado cuenta Que es un disparate De esa alianza Y ojalá que le vaya bien Yo apuesto malo Que van solo En los partidos políticos Incluyendo el partido Al que uno pertenece Y por eso estamos respaldando eso Porque yo entiendo Que ese Que ese Que esa Descompactación Que existe En ese tipo de pacto Que aunque Se le ha anunciado al país Que con la participación De la mayoría O de todos los partidos En la oposición No menos cierto Que cuando tú te vas Al escenario Te das cuenta De que en algunos sitios Si en estos no En estos si voy con este De la oposición En este no En estos si es un toyo Pues resulta Que la Junta Central Electoral Y con esto Parecería repetitivo Lo que voy a decir Porque lo comenté La semana pasada Que había declarado De urgencia Las impresiones De las boletas Donde iban A acudir En ese proceso Con papeletas Ahora tiene que esperar La recomposición Aunque la mayoría De esas decisiones Afectó A grandes municipios Porque también Hay que hacer Una recomposición En el sistema De esos 17 municipios Que son los más grandes Del país Porque concentran El 60% Del electorado Nacional Porque también El sistema El software Hay que actualizarlo Con la candidatura Que va a ser sustituida Eso tiene que ocurrir Y ustedes dirán Bueno pero 40 y pico De días Yo apuesto A que todo salga bien Yo apuesto A que no tengamos Una situación tan difícil Como se visualiza Pero lo cierto Es que Yo no sé Cómo la Junta Va a salir De ese tema Y los partidos políticos ¿Te quieres que les revele Una cosa? Hay partidos políticos Que en 60 municipios Incluyendo distritos municipales No pudieron presentar candidaturas Y están ahora En el tribunal Superior Electoral Que no va a ser Una sana aplicación De la justicia A la velocidad Que tiene que decidir Y más aún Cuando ha decidido Que sea en Cámara de Consejo En la mayoría De los casos Porque no puede Celebrar un juicio Contradictorio En tantos casos Que las juntas municipales Rechazaron Algunas por tontería Pero rechazaron ¿Y ustedes creen Que es verdad Que el tribunal Tiene tiempo Para sentarse A discutir Los aspectos De hecho y de derecho Por eso usted ve Que están declarando A la carrera Olímpicamente inadmisible En muchísimos casos Porque no pueden sentarse A analizar cada proceso Con los elementos de prueba ¿Por qué estas leyes O esas leyes Le han creado Una situación difícil Por eso yo siempre Le solicitaba A la Junta Central Electoral Miren Si usted no está claro Con los temas Consulte a expertos Para que usted No tome decisiones Y reglamente En base a situaciones De los que usted cree Y no de los que Esté establecido En la ley Por eso todas las resoluciones Y reglamentos De la Junta Los tribunales Han tenido que disolverla Con una sentencia Y este caso No fue la excepción Que yo lo advertí Lo advertí Y hoy miren La situación En la que nos encontramos Resultados Van a haber Muchos municipios Que partidos políticos No van a poder Presentar Su propuesta electoral Hay muchos sitios Donde no van a poder Completar O cumplir Con lo que establece Esa sentencia Y hoy hay un conflicto Entre esos partidos Que han pactado Porque nadie quiere Sacar el de él Y le han dicho Mira dile al de fulano Que lo saque el de él Dile al del fulano Que lo saque el de él Porque hay un grupo De partidos Que se llaman Junto Podemos Y que me excusen Son todos mis amigos Que hicieron el acuerdo Del siglo Porque a través De esa plataforma Capitalizaron Una serie de cosas Que ahora llevan Más candidatura Que nunca Y por eso Yo creo que Existen demasiadas Debilidades Desde el punto de vista De lo municipal En la oposición Política Y ahora nadie Quiere sacar Al hombre Para sustituirlo Por una mujer Porque muchos De esos partidos Pequeños No tienen siquiera Una mujer que aspirara Ahora quien hay que poner Pero hay que cumplir Con eso Y la junta Necesita el tiempo Suficiente Para que Pueda armar Ese proceso Sin ningún tipo De trauma Eso es lo que Uno humildemente Puede decir Pero la verdad Es que Estamos acudiendo A un proceso Electoral Que todo el mundo Sabe que es novedoso Con legislaciones Imperfectas Conjuntas Que no entienden Ni sabe interpretar Lo que el legislador Quiso decir Y ha querido Antojadísame Hacer interpretaciones Sea por desconocimiento Por complacencia Por lo que usted quiera Y hoy posiblemente Acudamos Para el próximo Proceso electoral A una competencia De esa naturaleza Que pudiera ser Traumática Para la república Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Pero si así fuese Adiós Que no agarre Confesado Franci Villalobo Por su Ojalá que no Ojalá que no